La Secretaría de Planeación del Departamento presentó ante la Asamblea el proyecto de acuerdo como documento base junto al plan plurianual de inversiones que respalda el plan de desarrollo. Muy conciso lo que va a ser el componente líneas estratégicas de ocho líneas que vamos a tener en nuestro plan. PPI, presupuesto de lo que va a ser la inversión en todos los diferentes sectores que tiene este plan de desarrollo. 2.6 billones de pesos va a ser la inversión en diferentes sectores. Un plan robusto, ambicioso, con participación ciudadana, con participación de diferentes sectores y socializado ante la Asamblea Departamental con un parte positivo de continuar el próximo mes realizando mesas técnicas para poder ir concluyendo y tener a final de 30 de mayo nuestro plan de desarrollo, nuestra ruta de lo que va a ser este gobierno del médico Luis Francisco Ruiz Aguilar. Es importante que los diputados conocieran el proceso de formulación, importante que los diputados también hemos hecho acompañamiento y conocemos parte de cómo se ha levantado la información en cada uno de los municipios, en cada uno de los sectores y hoy cómo se ha plasmado en el borrador del plan de desarrollo que estará radicado la próxima semana ante la Asamblea del Departamento del Caquetá. Seguimos interesados todos los 11 diputados en ayudar a construir una hoja de ruta que sea la ideal para que nuestro gobierno lleve realmente la solución de las necesidades que los caqueteños necesitamos. Indudablemente que nos genera grandes expectativas, son cerca de 2.8 billones de pesos que se esperan ejecutar en el próximo cuatrienio y eso traerá progreso, eso traerá bienestar, traerá mejoramiento de la calidad de vida a todos los caqueteños.